Hola, hoy les quiero enseñar una actividad nueva de matemáticas que pueden usar en cualquier momento, que es muy bueno para desarrollar el vocabulario de los niños y que también es súper sencillo y puedes hacer por cualquier lado. Entonces, muchos de ustedes recibieron unos palitos, unos palos de como helado, palitos de madera en las bolsas de materiales que mandé yo a la casa. Si no tienen un palo así en la casa, pueden hacer un poco de papel así. Si quieren cortar uno de estos, no importa mucho el tamaño, pueden usar uno de estos, pueden usar un marcador, pero algo pequeño que el niño puede llevar muy fácil y que van a usar para hacer comparaciones del tamaño. Ok, yo tampoco tengo un, tampoco traje un palo a la casa, entonces yo voy a usar esto. Lo que los niños pueden hacer es hacer una búsqueda en la casa para cosas que son más largos o más cortos que su palito. Ok, será muy divertido darles algunos, no sé, cinco o diez minutos para ir mirando en la casa con este palito pensando, hmm, ¿ese pincel o es más largo? Oh, y estas tijeras están más largos. Muy bien. Ok, van a practicar las palabras largo, corto o alto porque cuando ponemos dos cosas así, eso es más alto puedes decir o así puedes decir que es más largo. Ok. Pero estas son palabras que queremos que entienden los niños y queremos que ellos están muy, muy, muy cómodos adivinando tamaños en relación a una cosa. Entonces, si ellos regresan con, a ver, ¿qué más? Tal vez lleva uno, una cuchara, una, una velita. Ok. All right. Mira, vamos a imaginar que el niño, que ustedes se fueran por toda su casa y estas son las cosas que recogieron. Una cuchara, una vela, un marcador, unas tijeras, un dado y aquí un libro. Ok. Con su palito, vamos a hablar. Oh, la cuchara es más grande, es más largo que el palo. Hmm, la vela es más corto. Si pongo así o lo pongo así, es más corto, más pequeño que mi palo. Si yo pongo mi marcador con el palo, son casi iguales, son muy similares, pero el marcador es un poco más largo. Las tijeras, o las tijeras están mucho más altos, están más altos que el palo. Y el dado, ¿más corto o más alto? Es más cortito, ¿verdad? Por cualquier dirección. Ahora, el libro. Hmm, voy a poner el palo donde empieza el libro y voy a ver. Oh, oh, no logra. El libro es mucho más largo que el palo. Y si tratamos la otra dirección, así. Y, oh, igual, igual, falta mucho espacio, ¿ok? Entonces, hay dos maneras de recordar la información que encontró su estudiante. Primera, pueden doblar una página de papel así por la mitad. Y pueden poner dos marcas encima. Uno para alto y largo. Y uno para más cortito o bajito. Bajo, corto. ¿Ok? Pueden escribir las palabras, pueden hacer ilustraciones, lo que sea. Lo que quiere su niño. Queremos que ellos puedan usar esta tabla su mismo. ¿Ok? Ahora tienen un lugar para ordenar las cosas. ¿Qué era algo más bajito o cortito que el palo? El dado. Muy bien. Entonces, aquí en este lado, yo puedo dibujar un dado. ¿Ok? Dado, dado, do, do, do. A, do. ¿Ok? El dado es más corto que el palo. ¿Qué era algo más alto o largo? La cuchara. Muy bien. A ver, otra vez. La cuchara es más alta que el palo. Aquí voy a dibujar una cuchara. Cu-cha-ra. Cu-cha-ra. La cuchara es más alto y el dado es más pequeño. Si ustedes no quieren escribir o dibujar así, una manera, otra manera de clasificar las cosas es por su color. Entonces, pueden decir que el papel verde es donde vamos a poner las cosas más cortos. Y en el rojo, vamos a hacer las piezas más largos o altos. ¿Ok? Vean. Oh, mira. Tenía estos cuadrados también. ¿El cuadrado cómo es? Más pequeño. ¿Ok? Otra manera de clasificar y hablar sobre los materiales que han recogido los niños es usar dos colores diferentes o puede ser dos, no sé, dos telas diferentes, dos camisetas de color diferente. Una manera de clasificar la información que han aprendido. O lo pueden hacer así en una tabla. ¿Ok? Hay dos maneras de hacer la búsqueda del tamaño. No, estamos buscando cosas de tamaños diferentes, de tamaños diferentes relacionado al palo. Estamos buscando cosas más largos y cosas más pequeños, más cortos, más bajitos que el palo de madera que tienes o que el palo de papel que van a usar. ¿Ok? Estoy muy emocionada de ver sus tareas. Adiós.